Fui Mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus califias, y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti, él se lleva lo que amé. Sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada, ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser, es difícil olvidar. Comprender que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano y quiero huir. Quiero llorar, quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar. Adiós 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 Los dos inventamos la aventura del amor. Adiós Llenaste mi vida, y después te vi partir, sin decirle adiós, yo te vi partir. Adiós Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino, si que te sientas mujer solamente conmigo. Adiós Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Adiós 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 Adiós